Dios les bendiga a todos los que están escuchando a través de este canal de YouTube. Les habla el pastor y servidor Manuel Solís en esta hora. Bueno hermanos, pues yo sé que ustedes están acostumbrados, así como dije en el video anterior, que están acostumbrados a verme en frente de la cámara. Pero en esta ocasión vamos a ver algo ahí en pantalla. Quiero que usted se enfoque muy bien, especialmente en nuestros amigos católicos. Quiero que ellos abran sus ojos, que abran sus oídos, que abran su entendimiento para ver lo que el Papa Francisco ha afirmado. Alabado sea el nombre del Señor. Él ha dicho que Jesucristo tiene sangre pagana. Dice que Jesucristo tiene sangre pagana todavía. Ese Cristo que murió por nosotros, que con su sangre los limpió, dice que eso fue una sangre pagana. Vamos a ver lo que dice el Papa Francisco. Antes de entrar en el video, solo quiero dejar claro. Ahí en pantalla está la definición de lo que es paganismo. O sea, en otras palabras, paganismo es una persona que adora al Dios que no describe la Biblia. El Dios no verdadero, sino un Dios falso. Pero vamos a entrar en lo que es el video. Abran bien los ojos católicos. La mención de las mujeres, ninguna de las aludidas en la genealogía, tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús, corre sangre pagana. Oiga bien lo que acaba de decir el papi de todos los católicos. Que en la sangre de Jesús, corre sangre pagana. En las venas de Jesús, perdón. En las venas de Jesús, o por las venas de Jesús, corre sangre pagana. Oiga bien lo que dijo el Papa Francisco. Y este es el error, este es el error, amados hermanos y amigos católicos, que ponen, los católicos ponen a este hombre en un pedestal con palabra infalible. Y mire lo que acaba de decir. Que la sangre, que las venas de Jesús, corre sangre pagana. Oiga bien, no dice, no, el Papa no dijo que antes corría, sino que dice que corre sangre pagana. O sea que después de que Jesucristo resucitó de entre los muertos, con aquel cuerpo glorificado, que era de carne y hueso, pero también a la misma vez podía traspasar la pared. Dice él que en ese cuerpo, a quien los ángeles dijeron que en ese cuerpo, le dijeron a los discípulos que en ese cuerpo él vendría otra vez. Dice que corre por sus venas sangre pagana. Abran los ojos, amigos católicos, y miren bien dónde están parados. La religión los va a llevar, especialmente esta religión de la católica apostólica romana, los van a llevar a la perdición. Si no buscan de Dios, genuinamente, y leen la palabra de Dios, para no ser engañados fácilmente por estos hombres. Que el Señor les bendiga.